Estamos en esta entrevista del ECO Tandigla, ahora vamos a hablar con el concejal Darío Méndez, de Unión por la Patria. Hola Darío, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir vos. No te voy a decir que hagas un panorama, porque sabemos lo complicado que está la situación a nivel nacional, pero sí una pequeña mirada de si vos pensaste que iba a ser tan complicado ganando un gobierno como el de Javier Milley y gobernando la Argentina, o si esperabas por lo menos un poco de moderación. En principio uno que mira y ve las cosas que dicen y que hacen, yo entendía que venía en serio digamos esta vez, que había un esquema ahí conformado sobre todo, se pudo ver antes de las elecciones a partir de la conformación política que se veía de cara al balotaje con el macrismo. Ahí empezaron a ver y a mostrar, me parece un poco, la lacha de que esto iba a ser rápido y furioso, por llamar de alguna manera, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia que había tenido ya Macri en sus cuatro años anteriores y ese tipo de gobiernos, con ese tipo de características de corte más neoliberal, donde, digamos, desaqueo en algunos aspectos, sobre todo del patrimonio nacional, de los bienes naturales, y a uno le ha quedado la sensación de como que el macrismo no había podido terminar de hacer lo que había venido a ser y esa conformación, digamos, entre el poder económico, Macri representa el poder económico nacional y después con las ideas y la desfachatez, digamos, del presidente en cuanto a lo novedoso y a lo poco convencional, digamos, por llamarlo de alguna manera, de su forma y de su forma de pensar, yo entendía en un momento que sí, que esto iba a ser difícil, que iba a ser bravo, que iba a ser muy rápido, desde la famosa doctrina del short, ¿no?, de tratar de meter la mayor cantidad de cuestiones en un corto tiempo y retirando eso, digamos, porque yo creo que es el mismo tipo de gobierno, un gobierno de saqueo nacional, entonces me parece que en esto van aprendido la anterior vez y van a tratar de hacer la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, antes de la posibilidad, ¿no?, de que de que no pueda continuar en el gobierno, sobre todo vos pensá que cuando Macri asume en el año 2015 tenía un colchón muy grande que dejaba el kirchnerismo de un país totalmente desendedorado, los mejores salarios y jubilaciones en dólares de la región, un montón de programas, la economía en expansión con algunos problemas, digamos, sobre todo lo que tenía que ver en los frentes externos con la provisión de dólares para poder seguir desarrollando, pero una economía totalmente empujante. Incluso la economía doméstica, ¿no?, la de las empresas, pero también la doméstica, porque el sector privado también estaba endeudado, y ahora me parece que esa espalda no está, primero no está en el sector doméstico, en la economía diaria de cada uno de nosotros y nosotras, de los trabajadores, de la gente de a pie, del comerciante, del pequeño empresario, y mucho menos la del país. Ahí tenés la conjunción, digamos, del desastre financiero que deja el macrismo entre el Fondo Monetario y más las LELIC y las LEVAC, toda esa cuestión que creamos, después con la gran problemática de la economía doméstica que dejamos nosotros con el gobierno de Alberto, ¿no? Eso también hay que decir. Esa conjunción, la obviabilidad que no se tiene la espalda para soportar todo esto. Entonces me parece que vamos a asistir a un cuadro de mucha gravedad económica, aparte de la gravedad institucional, de la forma de llevar adelante estas medidas, donde claramente no hay ningún respeto por las instituciones de la República, de la democracia. Y me parece que eso va a ser triste para la Argentina, va a ser muy triste porque la verdad que uno puede tener mil diferencias, es lícito, para eso está la democracia, pero pensar que los problemas de un ciudadano a pie se va a solucionar porque en vez de poner el combustible a 50 centavos de dólar, llevarlo a un dólar, o pensar que, triplicándole las boletas del servicio, o una categorización más grande de la historia argentina, o con la liberación, digamos, de las regulaciones de cualquier tipo, de tarjetas de crédito. Todas cuestiones que sabés que están hechas para los grandes grupos, ya sean de la Argentina o internacionales, y en desmedro total de la clase trabajadora. Hay una transferencia de ingresos muy, muy grande en muy corto tiempo y va a seguir siendo así. Hay una pérdida muy grande de derechos, de todo tipo, de lo laboral, de cuestiones regulatorias, y yo creo que ahí va a haber un esquema de saqueo con respecto a lo que son las empresas públicas de la Argentina. La gran mayoría de ellas superhabitaria. El Banco Nación, un banco que siempre dio la única aplicación, digamos, para privatizar, o el Banco Nación, o YPF, o el INTA, o son cuestiones más ideológicas de que quieren volcar todo el mercado. Y el otro punto yo creo que va a pretender ser de saqueo con los recursos naturales. Porque una cosa, digo, era la YPF de Repsol, en su momento, cuando no valía nada esa empresa. ¿Por qué? Porque no realizaban inversiones, porque no hacían exploraciones. Otra es la YPF que nosotros estatizamos, que fue la que hizo las inversiones nacionales para poder hacer las exploraciones y que eso es vaca muerta. Vaca muerta es una de las mayores reservas de algún tipo de petróleo, de gas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos el gasoducto donde estamos aquí, supone que eso es para poder volcar parte de esa producción al mercado interno para sostenerlo y después exportar los saldos exportables. Hoy en día, con las leyes que propone la ley, ni siquiera es obligación de los generadores de energía, de gas o de combustible de satisfacer el mercado interno. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden exportar todo lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a pagar los productos, los vas a pagar al mismo precio internacional. Es como un commodity que nosotros empezamos a generar y a pagarlo a ese precio. Lo mismo va a suceder con la carne, con el maíz, digamos, con el maíz que eso se convierte en proteína animal, después de los cerdos, las aves y otro tipo de producción del campo. Me parece que se está pensando un país para muy poca gente en un poco alto tiempo y a un avasallamiento de las instituciones. Y eso acompañado a su vez de una legislación represiva muy fuerte, donde habilita, digamos, con eso de la obediencia de vida, digamos, a que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, invocando órdenes o que se puede disparar a la gente o incluso, digamos, que tres personas se junten a manifestarse en contra de algo en un espacio público y que pueda ser penado con la cárcel. Hoy tres personas se pueden juntar y pueden ir hasta seis años presos. Es un contexto muy similar al contexto de la dictadura en ese esquema represivo. Me parece que todo eso da un combo que no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene la Argentina, ni macro, ni micro, ni del ciudadano de a pie. Sobre todo del ciudadano de a pie, que es el que va a seguir sufriendo muchos años más malaria y penuria económica. ¿Ahí hay una falta de miradas de Milley sobre la situación del país? ¿O vos pensás que es muy consciente lo que está haciendo? Creo que son conscientes. Me parece que no hay errores diagnósticos. Errar, podría errar de La Rúa, Alberto, de ese tipo de gente, digamos, ¿no? En esto me parece que no. Es muy claro lo que vienen, saben muy bien lo que quieren y están dispuestos a construir una Argentina para, no sé, para el 25% de los argentinos, digamos, ¿no? Yo creo que ese esquema va a dejar afuera muchísimo. ¿Que había cosas que solucionar? Sí, lo tenemos clarísimo todos, que había un montón de cosas que solucionar. Pero me parece que no se va a solucionar ningún tipo de estas cuestiones. Es lo que hablábamos antes, digamos, si vos no decís que vas a vender el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Una de las cuestiones, una institución de la más importante que tiene Argentina, de conocimiento aplicado, volcado a la producción, digamos, ahí se trabaja codo a codo con el privado. ¿Cuál es la lógica de vender eso? No, es deshacerse, terminar de deshacerse de todo lo que tenga el Estado, crear un Estado ínfimo, chico, que no regule absolutamente nada en la vida de las personas y que el gran capital pueda desarrollarse avasallando al pequeño capital, al pequeño empresario, a los trabajadores, a los trabajadores, sin ningún tipo de miramiento, ¿no? Ya sea nacionales o internacionales. También queda muy poco tiempo, ¿no? Pero, o sea, cuenta todavía con un gran apoyo y sustento de, primero, empresarios o las personas que se ven beneficiadas por, o los formadores de opinión, los que se ven beneficiadas por la medida y también por un gran sector de la sociedad. Sobre todo cuando uno ve el germen de la época que son las redes sociales y esa grieta que nunca se escapa. Sí, a ver, eso acaba de ganar una elección, acaba de asumir hace 25 días, acaba de ganar una elección hace escaso dos meses. Es lógico que tenga un apoyo popular y está bien. Tiene todo el derecho del mundo la gente a elegir lo que quiera y después, bueno, que apliquen las políticas que se pregonen, como también tiene todo el derecho del mundo aquellos que se sientan lesionados a protestar, ¿no? En todo caso, habría que ver si no te dejan protestar cuando vos te lesionan, a ver qué tipo de libertad estamos hablando. Yo creo que sí, que va a tener y que le va a dar un tiempo, por lo que uno ya viene viendo de las encuestadoras nacionales y está perdiendo imagen de forma galopante y en un corto tiempo, yo el otro día tuve la oportunidad de ver una encuesta que subía en Córdoba y ya estaba marcando que había perdido 30 puntos de imagen positiva en lo que lleva el gobierno, es decir, más puntos perdidos que días gobernados. Yo, la verdad que no me alegro, no me alegro ni por eso ni porque no estoy de acuerdo con las situaciones, porque entiendo que va a tener muchísimos problemas, no vamos a vivir acá en Tandil, a ver cierre de comercio, cierre de pymes, expulsión de mano de obra, pérdida de empleo, va a pasar a volver a ser un gran problema la cuestión del trabajo. Nosotros teníamos trabajo, ahora no había problemas de trabajo. En todo caso, el problema de los salarios que se pagaban en los trabajos. Ahora yo creo que ya el problema va a ser la desocupación en muy corto tiempo, porque es tan vertiginoso todo lo que se hace y aparte que ya hay una gran contracción económica, una devaluación del 116%, la transferencia de ingresos que hay en estos 25 días. Nada, uno va al mercado y lo ve, lo ve con la carne, lo ve con todo, lo ve con los combustibles, ahora falta todavía la cuestión de la luz, del gas. Yo creo que no va a tener mucho poder, no va a tener mucho en corto tiempo, me parece que va a tener poco poder de convocatoria y apoyo, sumado a que no tiene un despliegue político, no tiene intendente, no tiene gobernador, no tiene nada, me parece que va a contarnos los favores del poder real. Y eso lamentablemente en la historia argentina ya vimos, que mientras uno es funcional en ese poder, mientras le sirve, te sostiene, y el día que no le sirven más, no te sostienen más. ¿Qué arrancó el peronismo, el peronismo-kinerismo? ¿Mira, está dormido o está activo esperando a ver cómo se sucede? A ver, yo creo que primero nosotros no acabamos de dejar un gobierno que no tuvo la satisfacción que ni nosotros ni la gente depositó en él, y eso es real, digamos, y hay que hacerse responsable. Una inflación muy grande, un acuerdo con el Fondo Monetario, que gran parte de las fuerzas políticas no estuvo de acuerdo cuando se firmó, muchas deservenencias en términos de gestión económica, con el ministro Guzmán y con lo último, no pudimos contener precios. Está bien que ya el mismo acuerdo con el Fondo Monetario era un acuerdo inflacionario, per se, digamos, porque cuando usted decía que tenía que estar discutiendo todo el tiempo la brecha entre los oficiales de la BLU, lo que estaba diciéndote implícitamente es que tenía que estar devaluando, lo que hacía un poco el gobierno, ¿no? Si vos te acordás de una devaluación del 22% y fue un escándalo, lo mismo que cuando se aumentaba 4% todos los meses los combustibles, que tampoco es, cuando vos lo ves con la brutalidad de lo de ahora y lo comparás, decís, no, al final aquello no, tampoco era el paraíso. Tampoco era. Pero bueno. Por algo la gente puso otra cosa, pensando. Exactamente. Yo creo que había que encontrar un equilibrio. Entonces, me parece que como primera medida el peronismo tiene que discutir bien qué fue lo que se hizo en estos cuatro años y entender cuáles fueron los errores. Si fueron errores de gestión, si fueron errores políticos, si fueron pocos de los dos, resolver eso y una vez que resuelve eso poder volver a hablar a la sociedad. Ahora, eso no implica que nosotros nos tengamos que quedar callados ante el avasallamiento terrible que está sufriendo la ciudadanía. Yo creo, por lo menos yo, callado, no me quedo. Tampoco quiere decir que yo voy a ser la cabeza de algo. Me parece que la gente tiene que empezar. Si lesiona a los trabajadores con la reforma laboral, tendrán que salir a los trabajadores. Si lesiona, digamos, a cualquier colectivo. A cualquier colectivo, agrupamiento, lo que sea que vaya a lesionarlo, me parece que tienen que tomar carta en el asunto ellos y que la política tiene que acompañarlos. Escuchando y poniendo el hombro para quienes lo necesitan. Y en ese sentido, por ejemplo, los palos de la CGT son como muy rápidos o no? Yo creo que fue muy lento. Y cuando uno ve, digamos, vos te dicen que, digamos, tu sindicato ya prácticamente no tiene poder de negociación en las paletarias. Que a una persona la pueden despedir con causa o sin causa. Que le pueden pagar una indemnización que es mucho menos de la que tenía que tener. Te la pueden pagar en 12 cuotas. No sé, todas las cuestiones que trae aparejada la reforma laboral. Yo creo que en el camino de llevarse puesto a los trabajadores y a las trabajadoras se lleva puesto a sus organizaciones. ¿Para qué? Para poder avanzar mucho más fácil, no? Yo creo que nunca se vio una cosa así. Aparte con un decreto de necesidad de urgencia. Digamos, hay cuestiones que se pueden discutir tranquilamente. La cuestión de que sea un causal de despido, un asambleo o un paro. El 70% de las actividades no pueden realizar un paro porque son esenciales. Yo creo que ahí la CGT me parece que tiene que tomar cuenta en el asunto y ponerse los pantalones largo y ir a discutir lo que tenga que discutir con quien tenga que discutir y con medida de fuerza. Si vos me decís a mí, yo no voy a esperar tanto de ellos. Pero bueno, son ellos. Yo tampoco me voy a meter en lo que tienen que definir ellos porque, en todo caso, yo tendré que ver qué hace la política o qué no hace y no ver tanto que dejan de hacer o va a ser los demás. Pero entiendo que va a ir sucediendo. Sé que acá también ya hubo paros de los farmacéuticos, por ejemplo. Yo no le voy a decir qué tiene que hacer o no. Pero entiendo que cada sector se va a ir organizando y después, me parece, un poco la tarea de la política es lograr hacer una síntesis de todos esos sectores lesionados. Transformar eso en un programa de gobierno que sea apetecible y que la gente pueda volver a confiar y que el día de mañana acompañen lo que tienen que acompañar y que la política haga lo que tienen que hacer y que no defraude más. Siempre arranca el año y siempre pensamos en cosas positivas para este año. ¿Todavía tenés esa mirada o pensás que va a ser todo negativo? Podés decir que va a ser todo negativo una persona. Ojalá que Boca gane alimentadores. Eso lo vamos a encontrar. Vos y yo sabemos que es lo que no nos importa. Pero después no veo cuestiones positivas. Veo un año con hiperinflación, con una pérdida de poder adquisitivo gigante, con piratizaciones y pérdida de empleo en el sector público, con cierre en el sector privado, con quiebre, mayor endeudamiento, mayor elección monetaria, ya la vimos. No veo un horizonte bueno en la vida de la gente sacando las cuestiones personales o individuales que siempre son importantes. Yo creo que es muy importante que no te quiebren, que a la familia argentina no la quiebren en su fibra íntima, que hay que conservar la esperanza, la expectativa, hay que conservar el amor de los propios y a partir de ahí haya más fuerte para poder resistir todo esto que está viniendo. Gracias a ti, muchas gracias. Darío Méndez en esta charla de Helico también. Gracias.